hola bienvenido a mi canal de cocina cocinar de corazón hoy vamos a realizar un delicioso ponque de zanahoria toda una delicia super fácil de realizar los ingredientes para realizar este delicioso ponque de zanahoria son dos huevos 190 gramos de zanahoria cruda rallada de preferencia por la parte gruesa pero si usted lo quiere hacer por la parte fina lo puede hacer 170 gramos de harina todo uso sin preparar 150 gramos de azúcar en este caso estoy usando mitad y mitad porque se me terminó el azúcar morena pero la puede utilizar con el azúcar que usted quiera blanca o morena o combinada como la estoy haciendo yo 80 gramos de aceite de maíz en este caso es el que estoy utilizando pero usted puede utilizar de canola de oliva lo importante es que tenga un sabor neutro una cucharadita de polvo de hornear media cucharadita de canela y un cuarto de cucharadita de bicarbonato netamente opcional la canela si usted no le gusta la canela pero le gusta el jengibre lo puede combinar o lo puede obviar inclusive puede utilizar una pizca de nuez moscada 40 gramos de nuez tostada 40 gramos de manis y 30 gramos de pasitas la que usted quiera pasita negra pasita con rubia o combinada recuerde que el chef de su cocina es usted y usted lo hace como más le gusta este es un ponque tan fácil de hacer que no necesitamos ni licuadora ni batidora nada eléctrico solamente con una batidora manual como la que estoy utilizando la podemos hacer súper fácil ahora vamos a agregar el azúcar recuerden lo que le dije que está combinada porque se me terminó el azúcar morena pero eso no importa no tiene ningún impedimento para realizar este delicioso postre por eso vamos a utilizar aceite los dos huevos ya lo tengamos totalmente revuelto vamos a incorporar la harina junto con la canela el bicarbonato y el polvo de hornear una vez ya tengamos todo lo seco integrado vamos a incorporar los frutos secos en este caso voy a utilizar manis yo le ha hecho aproximadamente yo le agrego aproximadamente unos 100 100 110 gramos de la del fruto seco que tenga puedo echar almendras nueces y lo que tenga en casa se le agrega inclusive lo puede hacer sin frutos secos si no lo tiene igualmente va a quedar delicioso este ponque una vez ya lo tengamos totalmente integrado vamos a buscar el molde yo voy a utilizar un molde en este caso rectangular que mide 24 x 12 una vez ya lo tengamos en el molde ahora lo vamos a llevar al horno recuerde tener el horno precalentado una vez comencemos a hacer el ponque prende el horno lo va a calentar al precalentar a 180 grados esto va a estar en el horno aproximadamente unos 30 45 minutos pero recuerde que cada horno es un molde después de los 25 minutos usted debe estar muy pendiente ya estuvo nuestro ponque fíjense estuvo exactamente 40 minutos en el horno ahora lo vamos a dejar enfriar que se enfríe totalmente a temperatura ambiente para poder servir pero igualmente si se lo quieren comer caliente se lo pueden comer así es una delicia total fíjense cómo salió aún está tibio lo que es que se los quiero mostrar para que ustedes vean lo firme que es ahora lo dejo enfriar a temperatura ambiente para que quede perfecto así fue como nos quedó nuestro hermoso que que con que como le digan en su país de zanahoria fíjense lo voy a cortar porque ustedes siempre me dicen que lo corte para que vean cómo se ve por dentro delicioso deliciosos fíjense cómo se ven las nueces y las pasitas y el maní y la zanahoria toda una delicia súper deliciosos lo voy a decorar con un delicioso frosting de crema de queso crema les estoy dando unas ideas de decoración para que ustedes vean lo bonito que puede quedar y así de una vez le van colocando almendras maní para que la gente sepa que contiene este ponqué este queque como le le digan por ustedes le digan por ustedes le digan por ustedes